Ecopetrol anuncia la contratación de un grupo de 180 jóvenes provenientes de 20 departamentos y 45 municipios del país. 35 jóvenes son santandereanos, uno de ellos Juan David Malagón de Puerto Wilches. Aparte del conocimiento adquirido durante la carrera universitaria y de la corta vida profesional, como jóvenes podemos aportar perspectivas diferentes para afrontar las situaciones que conllevan este nuevo reto. Pero sobre todo, podemos aportar energía y ganas de transformar el entorno en que nos movemos, haciendo de Ecopetrol una empresa energéticamente sustentable, dejando para las futuras generaciones un planeta más limpio, más verde, amigable con el medio ambiente. Estos jóvenes fueron seleccionados en desarrollo del programa Sevillero 2021-2023. Hace parte de estos santandereanos escogidos Paula Álvarez de Bucaramanga. Nuestro talento no solo se centra en lo que aprendimos en la academia, sino también en nuestras capacidades y ganas de aprender mucho más, centrándonos en las fortalezas sociales, tecnológicas, ambientales, además de generar una renovación en la cultura diversa de Ecopetrol. A la convocatoria de la empresa se postularon 42.000 profesionales recién egresados entre 21 y 25 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!